Queridos participantes, bienvenidos nuevamente al comedor. Tremendas mazamorritas y tremendos arrocitos con leche que se han sacado de la chistera. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes tanto? ¿Qué ha pasado? Mirá qué arrocito con leche que nos has traído. ¡Me he traído él! Muy bien, muy bien. Es que es importante. Nunca hay que tirar el secador. Un cocinero nunca deja el secador. Ella nunca tira la toalla. Muy bien, nunca hay que tirar el secador. Bueno, ¿cómo se han sentido cocinando por separado, señores? Yo siento que hay una parte donde es mucho más cómoda porque todo el tiempo nos repiten, son cuatro manos, pero estar en dupla es como, o sea, bajo el estrés que estás, es como poder coordinar y a veces el otro un poco... Corregir errores. ...te estorba porque no hay espacio, porque tu tensión se la pasas al otro. No, pero es cierto, es cierto. Solo te haces cargo tú de tus errores. Es algo que he escuchado en todos, en todos. Yo los he visto más tranquilos cocinando solos. Sí. Cuando he pasado también donde Hosti me ha dicho, bueno, ahora estoy mejor porque tengo más espacio. Mi papá, mi papá... No me marcan, no me marcan. Mi papá ocupa un montón de espacio. A ti, Pablito, te he visto cocinar tranquilo, relajado, en silencio. Otra persona. Es más, pensé que no había nadie atrás. Tenía que voltear a ver si estaba. Cuidado que se quema. Está buena, está buena. Yo creo que debe tener confianza en lo que es. A mí me gusta. Va enfriando y va agarrando más textura, ¿no? Sí. Yo sí le tengo fe. A mí sí me ha gustado. Me gusta, pero siento una acidez pronunciada. Me parece que no ha habido suficiente extracción del maíz morado. Espero muchísimo más de esto. Yo normalmente la como hasta un poquito más dulce, pero está bien también. Y la fruta está como al dente, o sea, la fruta está súper rica. Súper rica, ¿no? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. A mí me encantan las mazamorras bien frutaditas, que tengan bastante piña. Y el sabor me gusta mucho. Esto enfría y espesa la textura correcta. Me parece una buena mazamorra. Yo te digo una cosa. A mí me gusta mucho el arroz con leche. Pero, Pablito, Pablito dice por todas. Pablito hoy día MVP, dice. Me gusta. Estoy bien, pero contento, contento, contento. Pase lo que pase, que el resultado está rico. Está buenazo. Pablo, me aleaste. Me parece que está riquisísimo. Bien cocido el arroz, que tenía miedo que no estaba cocido, pero sí lo está. Yo tengo la sensación de que le falta una nadita, porque siento que cuando muerdo tengo demasiada textura de arroz. Me encanta. Pero lo bonito es que está bastante completo. Es decir, se siente como si estuviera graneado, pero en dulce. Este es un arroz con leche. Me encanta. Que a mí me gusta. Hermano, es que Coco partí. Escúchame, yo no te tuve fe porque cuando me dijiste y le ponemos Coco, te dije, no, no, no. No hay que salirnos del libreto, pero bien. Eso de diente, pegado, se me está secando la cosa. Sigue siendo como eres siempre. Y tú también, Hermano. Sí, está bien. A mí me encanta. A mí también. El tip del agua de coco le ha dado otro nivel de sabor. Es un secreto de Pablo que le va muy bien. Y el arroz para mí está perfectamente cocido. Lo que siento, lo que se siente al masticar creo que es el coco, que le he puesto coco rallado, pero está muy rico. Está muy bien. No me lo coman, ¿eh? Lo voy a dejar aquí. Austin y Steve Palau, por favor, prueben ese arroz con leche, prueben esa mazamorra y cuéntenos qué tal consideran que les ha quedado, señor. Bueno, desde inicio ya sabía que mi papá iba a hacer o un buen arroz con leche o una buena mazamorra. El tipo simplemente la destruye haciendo esos platos. Ya lo he hecho antes a mis hermanos de pequeño. Y siempre mantiene esa calidad. Bueno, a mí esta mazamorra me gusta mucho, pero otra vez tiene la acidez muy disparada. Igual con todo tiene muy buena textura, muy buena persistencia, el sabor está bien. La puedo disfrutar. El espesor está para mí perfecto en su punto. Efectivamente siento fuerte la fruta, en este caso bastante. Creo que con un poco más de azúcar hubiera balanceado un poco más. Sí, a mí de dulce me gusta bastante. Me gusta el dulce más que el del otro. Y mira, un espesor bonito y buen brillo. Y siento como que está más morada inclusive. Está rica, está bien rica. ¿Qué tan contento estás con el arroz con leche que ha hecho? El arroz con leche está rico, pero solamente le faltó un poco cocer el arroz. Un poquito. Pero sí está bueno. El arroz con leche primero está muchísimo más dulce que el otro. Eso no necesariamente es bueno. Creo que ha maltratado mucho el arroz. Demasiado lo vimos moviéndolo y moviéndolo y moviéndolo y moviéndolo. Y el arroz es un hervor, las leches, una removida y ya. Entonces se ha sentido ese maltrato al grano. Se ha roto el grano, está más agotudo, pero también hay granos muy crudos. O sea, siento que se me pegan los dientes. Capaz tiene razón. He estado moviéndolo y cuando me di cuenta que en realidad el cucharón puede hacer que el arroz se agarre el trinche. Y comencé a mover con el trinche. No he sentido crudo, pero sí demasiado seco. Como tú dices, lo movía como olla de bruja demasiado. Y no está cremoso, que es lo principal también en el arroz, con leche. Y sí, pues está sólido. O sea, no cae como ese que está cremita. Así que no, lamentablemente esto no va. Jimena y Pancho. Ya. ¿Qué tal quedó ese arrocito con leche y esa mazamorrita? A ver, la mazamorra de Pancho está increíble. ¿Estás contenta con la mazamorra de Pancho? Sí, soy una mazamorra. Está deliciosa. La verdad que está deliciosa. Salud. Salud. Salud, porque esto se puede tomar. Miren. Tan líquido que se me derramó. Pobre, hombre. No cuajó, ha cuajado solo una parte, pero no, esto está cuajado a la mala. Tiene buen sabor. A mí me gusta el sabor. La acidez está un poco más balanceada, pero no es la textura que yo espero de una mazamorra. Y no me lleva, pues, no me alegra el niño interiores. De sabor, de verdad, a mí me sorprende, está rico, pero me ha pasado un poco lo mismo que decía Steve, de ese arroz con leche, que el arroz no se ha terminado de hacer. Miren, metí la cuchara y salió todo. Se pueden construir casas con unos ladrillitos. La probaré, pues, ¿no? Hay granos crudos. Sí. Hay sabor a quemado en la base. Sí pasó el sabor a quemado, pero también el grano está crudo al centro. He sentido las cáscaras de naranja, que no es ralladura. No hay un buen sabor, lamentablemente, en el arroz con leche. Me gusta el aroma, me gusta que lo haya llevado al grado cítrico, como se le sugirió, pero la verdad es que, si a mí ya me parecía que lo de Austin tenía, lo de Pablo tenía un poquito de crudo, lo de Austin ya estaba más o menos, esto no se puede comer, es comida de pollos. Bueno, sí, pues, a mí tampoco me ha gustado. Uno lo ve a leguas, que no está nada cremoso, que está sólido, no tiene el sabor adecuado, o sea, no hay mucho más que decir. Pobre mi tocaya, pero Jime, te voy a dar unas clases aparte, y vamos a ir a mi casa, y lo haremos y lo arreglaremos, para que no te sientas tan mal después. Eso. No, si no está bien. Pero gratis, ¿ah? Sí, sí, sí. Después no me metes cobrando. Ya, me encanta, claro. Oye, ¿quién sabe? Y acá después tenemos las Jimes. Esa es, esa es. Les cuento que nuestro jurado ha tomado una decisión, y sabemos cuál es la dupla que acompañará a J. Benz y Angie Arizaga a la siguiente ronda de esta competencia, señores. No, 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 no. Que deberán de ir a la temida noche de sentencia, y cuál será la dupla salvada de esta noche. Me gustaría romper el protocolo para agradecerle a Jimena Yosa. ¡Bravo, bravo! Por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Jime. Esta es tu casa. Muchas gracias por llenar este espacio con tu amor, con tu cariño, y sobre todo con esas deliciosas galletas. Y los brownies. Y esos deliciosos brownies que solamente tú sabes hacer tan geniales. Vuelve pronto, Jime. Si me voy a venir a invitar, traeré salado. Ah, buenísimo. Porque yo también cocino salado y un montón de cosas, así que ahí veremos. Llámela, por favor. Bien, bien. Por favor. Espero de corazón que te volvamos a invitar pronto para poder probar esos deliciosos salados de la cocina de Jimena. Claro que sí, le he pasado lindo. Pensé que era un de mí. También está bien. Esta vez no, esta vez. Bien, señores, después de este inciso, momento de saber cuál será la primera dupla que tendrá que ir a la temida noche de sentencia. Nelly, Rosinelli, ¿quiénes serán las personas a las que les tendrás que poner esas bandas de sentenciada? ¿Va a sentencia esta noche? Tendrán dos noches más para demostrar que pueden y deben continuar en la competencia. Jimena y Pancho. No, no me lo esperas. Qué raro, qué raro. Nos sentenciaron. Pero si el arroz estaba riquísimo. Y la mazamorra súper cuajada. Claro, y el sanguchito ese, el langostino. Los langostinos se movían. Nuestro mejor día y nos sentencian. Increíble. Steve Palau y Austin Palau, Gabriel Calvo y Pablo Paquirrín Saldarriaga. Una dupla acompañará a Pancho Cabero y a Jimena Díaz a la temida noche de sentencia. Y la otra dupla seguirá avanzando en esta competencia. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de la dupla que se salva esta noche. La dupla que no mencione el jurado Macías acompañará a Pancho Cabero y a Jimena Díaz a la temida noche de sentencia. Buena suerte a ambos. Jurado Macías. Se salvan y se libran de la cada vez más difícil noche de sentencia. Y temida, ¿eh? Y temida. Señor, es cada vez más complicado. Es correcto, señor Peláez. Se salvan. Pablo Salarriaga. Pablo Salarriaga y Gabriel Calvo. Felicitaciones. Hermano. Lindo. Gracias. Esa fue, ojo, tú fuiste el salvador esta vez, de todo. Hermano, hermano. Tú, has sido tú el salvador. Señores, están oficialmente salvados. Siguen avanzando en esta competencia. Austin, Steve Palau, Pancho Cabero y Jimena Díaz. Nos volveremos a ver las caras en la temida noche de sentencia. Señores, muchísimas gracias a ustedes por llegar. Hasta aquí. Tremendo capitulazo el que hemos vivido el día de hoy. Y los dejamos con papena puros. Ay, ay, ay. Está increíble. Así que no se pierdan papena puros. Chao.